Bueno, muy contentos porque tenemos una población muy nutrida. Alcanzamos todavía a aceptar más alumnos del año pasado, como 150 alumnos más. Entonces, se quedaron pocos ya fuera de ser aceptados, pero bueno, seguir trabajando y muy contentos porque son casi 850 alumnos que vamos a tener de nuevo ingreso. Son alrededor de 3.800 alumnos. Sí, ahorita es el inicio del ciclo, se hace la invitación a todas las carreras, pero claro, como hay dos turnos, yo creo que más del 50% nos van a acompañar con los padres de familia y la primera semana de septiembre va a ser el curso de inducción para puro nuevo ingreso. Más o menos alrededor de 450, pero en septiembre el curso de inducción abarca los 800. Este es un evento para toda la población, los 3.800 y claro, pues como es, tenemos dos turnos, pues vamos a tener yo creo que un 60 o 70% de la audiencia.